tenemos este ejercicio donde nos piden expresar el área de esto de aquí solamente de esta parte como un solo polinomio y tenemos estos datos tenemos aquí hay un cuadrado que tiene lado x menos 2 y el otro también y aquí hay un rectángulo esta es la altura y la base recuerdas el área de un cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado que sería x menos 2 al cuadrado y como es el área de un rectángulo es base por altura o sea esta base que es x menos 1 multiplicado por la altura 3x menos 8 luego tenemos que restar para encontrar el área solamente lo que está pintado le vamos a llamar a porque porque al área del rectángulo le debo quitar el cuadradito y me va a quedar solamente la parte que está pintada por esa razón debemos restar al área de rectángulo el área del cuadrado lo único que tenemos que hacer ahora es hacer operaciones esta x multiplicas por 3x y también por menos 8 x por 3x son 3x al cuadrado x por menos 8 menos 8x ahora multiplicas el menos 1 por el 3 se quedaría menos 3x y menos 1 por menos 8 menos por menos más 1 por 8 8 ten cuidado de esta parte que es un producto notable o sea el primer término al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo más el segundo al cuadrado es un producto notable así que lo vamos a poner en función de x tenemos 3x cuadrado esto puede decir reduciendo signos iguales se suman y se copia el mismo signo aquí este menos le va a cambiar de signo menos por menos más 2 por 2 aquí da 4x menos por más menos 2 al cuadrado 4 y vas a seguir reduciendo mira 3x cuadrado menos 1x cuadrado son 2x cuadrado menos 11 más 4 signos diferentes se restan y se anota el signo del mayor que sería menos porque el 11 es el mayor entre el menos 11 y el más 4 entre el 11 y el 4 ahora sí 8 menos 4 me queda más 4 y aquí tengo el polinomio adx que representa al área de esta superficie que está aquí dado esos datos del inicio